Los revisores suizos son jovencísimos. Sabes que un país está muy desarrollado porque los trabajos de mierda los hacen adolescentes. En España el revisor es un señor de 50 años que odia su vida, y si pierde el trabajo, a los 3 meses está durmiendo en la calle. Bueno, igual exagero. Igual no es tan así. Llevo una hora en Suiza. Quizá debería esperar a ver más revisores antes de llegar a este tipo de conclusiones. He visto un revisor suizo en mi vida y ya tengo una teoría al respecto. Menudo subnormal. Pero creo que tengo razón. Qué bien funciona este tren. Qué limpio está todo. Qué tranquilidad. Es increíble lo que puedes conseguir con un poco de organización y todo el dinero negro del mundo. Pues luego vi más revisores y no eran todos jóvenes. La verdad, no eran todos jóvenes. Había revisores en Suiza más mayores, algunos incluso un poco enfadados. No vi tantos. Estuve de paso en Suiza. Hice incursiones en Suiza desde Francia, básicamente. Me fui a Francia y a veces iba a pasar el día a Suiza para dormir a Francia, que es más barato. Pero sí que he notado mucho eso en Noruega, incluso en Holanda quizá, que vas a trabajar a sitios y son muy jóvenes. O sea, vas a trabajar, vas a... O usas un transporte público o vas a un bar o vas a tal y la peña es muy joven. Te da la sensación de que vale. Dentro de unos años toda esta peña tendrá un trabajo mejor y podrá venir a Barcelona a vivir a este piso. Seguramente este es demasiado mierda como para que vengan. Es una manera de protegerse de la gentrificación. Es vivir en un piso muy de mierda. O bueno, hasta que no vengan a reformarlo es mío. Nadie del norte de Europa querría vivir aquí. Bueno, no está mal, ¿eh? A mí me gusta mucho este piso. Pero es verdad que... Igual es un poco pequeño. Para un holandés. No cabe bien un holandés aquí. Se daría golpes. Estuve de viaje, sí. Estuve en Suiza, estuve en Anesí. Vi una cosa en Anesí bastante curiosa. Estaba en un súper. Era como fiesta o era un domingo, no sé. Y había solo... A esa hora era como que solo había un súper abierto en todo el centro de la ciudad. Y yo quería fruta. Quería comer un poco de fruta. Llevaba dos días sin comer fruta. Y fui allí... Había una cola de locos. Pero una cola de locos, ¿eh? Que daba la vuelta como a medio supermercado. Y estuve esperando como media hora. Y cuando llegué a pagar... Tenías que pesar la fruta afuera. Y fue, bueno, puede ser. Y había un pavo ahí trabajando. Porque eran todas máquinas de estas que te lo haces tú. Ya no hay cajeros. Ya no... Ya no podrás saber en un futuro... Si el país en el que estás es rico, ¿no? Porque la dependiente ya no será ni joven ni vieja. Será un robot. Al final... ¿Cómo vas a...? Bueno, podrás diferenciar robots, ¿no? Si el robot funciona bien... Tiene como forma de persona y tal... O sea, como... Vale, estoy en Suiza. Si el robot se eleve en los cables, hace fallos, hace... Entonces, ¿cómo vale? No estoy en Suiza. También me parece injusto a veces... Decir según qué cosas de España como si viviéramos en... En el tercer mundo. Tampoco es así. Hay que saber valorar lo que se tiene. Pero... Bueno, da igual. La cosa es que al final fui a pesar los putos plátanos, me colé... O no, no iba. La máquina de pesar no iba. Y no se podía pagar además con... En efectivo, solo con tarjeta. Y no me iba la tarjeta o no sé qué puta mierda. Era todo como un destino. Bueno, yo me quiero llevar estos plátanos. Y cogí un ticket que había por ahí de otra fruta y lo pasé. Y da igual, esto es una mierda. No quería contar el inicio de post... Postcat. Buah, tío. El inicio de podcast más aburrido de la historia. Pero lo que quería contar... Era que... En esa cola, esperando para apagar los plátanos... Había una pareja relativamente joven. Yo creo que tendrían 20, 20 y pocos. Chico y una chica. El chico era como... Delgadito... La tía estaba más buena que él. El tío parecía el típico así... Mono, majo y tal. La chica era muy guapa. Y estaban los dos. Y me quedé mirando como esa pareja. Y estaban esperando para la cola. Y me pareció como... Mira, amor joven. Veo una ilusión. Veo... Veo una... Bueno... Me llamaron la atención de entre toda la gente que había. Cómo se relacionaban y tal. Y digo... Mira, es una pareja como curiosa. No sé si pegan del todo. Pero a la vez los veo muy bien y tal. Y... Eh... En una de las máquinas para apagar... Estaban un grupo de niños. Pero varios niños. Pagando. Y ellos se dirigieron a la que estaba justo al lado. Y uno de los niños estaba... Eh... En medio. Digo, niños igual de 10-11 años. No sé si iban con algún adulto. No me fije. Y el niño estaba como en medio de... Digamos que la pareja no podía acceder bien a la... A su máquina para apagar. Y el tío... Como rayado. Como joder, qué puto agobio. Quiero ya, qué lento. Como que apartó al niño de mala manera. Dice como... Pero así como... A un niño de 10-11 años. Y... La cara de la novia, tío. Fue algo que no he... No he visto nunca. Y... Y fue poder presenciar. Y poder ver exactamente el rostro. Del primer momento de decepción. Con alguien. Al que has idealizado. Al que has... Al que estás idolatrando. Al que quieres mucho. Y... Fue precioso ver... Cómo su cara era como... No creerse lo que estaba pasando. A la vez. Se le puso un poco como... Se le cambió muy poco a poco. La sonrisa. Empezó a perder la sonrisa. Pero mantuvo la sonrisa. Y luego fue como... Esto acaba de pasar. Mi novio acaba de empujar a un niño de 10 años. De mala manera. Para poder pagar... Estos limones que estamos comprando. Y fue como... ¿Sabes? Se quedó un rato. Se quedó... Porque ella estaba un poco detrás de él. Entonces... Él no vio. Él fue... Se apartó. Y fue pagando. Y ella se quedó un poco como... Detrás de él. Como mirándole. Como rompiéndosele el cerebro. Como... Vale. Igual no va a ser el padre de mis hijos. Igual no es el mejor tío que he conocido en mi vida. Todo eso. En un segundo. Por una acción. Y ver como... Se giraba. Entonces como que... Una parte de ella estaba luchando con la otra. Y se veía como... No, pero... Si este tío es la hostia. ¿Cómo puede ser que...? Y creo que le dijo algo como... O sea... No acabó de perder toda la ilusión. Ni de enfadarse con él. Creo que hubo una incredulidad y un tal. Y un... Y un... Se rompió un poco. Se rompió un poco algo dentro de ella. Pero a la vez fue como... Tío... ¿Qué haces? Y él fue como... No sé qué. No sé qué. O sea... Él fue más amable en su... No fue no sé qué. No sé qué. ¿No? Pero fue como... No sé si le dio alguna explicación o algo. Pero yo lo vi, tío. El momento en el que una pareja deja de ser eso y cambia para siempre, tío. El momento en el que se te rompe fue preciosa. Ojalá pudiese describir mejor o actuar la cara que puso ella porque fue increíble. Y a mí me pasó una vez eso con una chica. La tenía súper idealizada y estábamos empezando y tal. Y... Y un día estábamos a punto de follar y le bajé las bragas y tenía mierda en las bragas. Llevaba las bragas cagadas. Y fue como... Nooo. Se me rompió algo. Se me... Era muy joven. Hoy en día sería como... Bueno... Te paso una toallita y... ¿Por qué no me follas? Un segundo. ¿Qué haces con la toallita? Venga, ya podemos. ¡Qué asco, tío! Pero es verdad. Hoy en día ya asumes que esto le pasa a la gente. No pasa nada. Pero en ese momento era como muy joven. A ver, no es que la dejara. No fue en ese momento de... Vale, no quiero seguir con esta persona. Pero sí que se me rompió por dentro un poco el corazón. Y la erección me costó un rato. Pero al final... Al final cumplimos. ¡Guau, tío! ¡Qué mal momento, eh! ¡Qué mal momento! Cuando te das cuenta de que tu novia caga. Porque tú cuando eres adolescente... No te gusta saber eso. Si lo piensas de adolescente, tú quieres que tu novia sea un póster de Victoria's Secret. Realmente eso es lo que quieres como pareja. Y... Nunca he querido realmente un póster de Victoria's Secret. Pero tienes dentro como metido eso, ¿no? De quiero... Quiero una persona... No sé. Eso. Que no cague. Que no huela mal nunca. Y que siempre esté en sus mejores condiciones. En este bikini... No, Victoria's Secret no es bikini, ¿no? Es lo otro. Es lo otro. Que no es bikini. Como ropa interior. Y sí, sí. Ese fue un momento... Un game changer para mí, ¿eh? Fue como... ¡Hostia! Mierda, tío. Caga. Esta mujer caga. No pasa nada. Y ahora a tope, ¿eh? Ahora a tope. Cuanto más cague una mujer, más me gusta. Hombre, si no es un problema. Si no es un problema. No quiero meterme con... Si hay mujeres que me escuchan y están estreñidas... No digo que valgáis menos. Ni nada por el estilo. Una manera rara, ¿no? De acabar este segmento. Este trozo del podcast. Nadie ha pensado que valía menos, ¿no? Por estar estreñida. ¿Por qué crees que no... ¿Por qué crees que no acabas de ser feliz? Bueno, eso sí que puede ser. La gente estreñida está menos feliz, ¿no? No lo sé. Depende. Si cagas un montón pero se acaba de morir tu padre, pues igual estás más triste que una persona estreñida. Que está riéndose con su padre. Porque su padre está vivo. Perdona por ese inicio de podcast, por este tono. Tengo un mal día. Tengo uno de esos días que no grabaría nunca. Pero tengo que grabar hoy. Porque si no ya se me complica todo hasta mediados de octubre. Ah, pero sí, tío. Tengo este día de bajón de... Hostia, mañana voy a actuar a Madrid. Llevo un número de entradas vendidas en el que tendré que pagarle no poca pasta al teatro. Porque tiene una cláusula de que el teatro tiene que ganar un mínimo. Y luego voy a Granada, que no sé. Tampoco está yendo muy bien. Espero que se animen las ventas al final. Pero el tema es estos días que te despiertas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, tío? ¿Qué estoy haciendo? Voy a actuar, a perder dinero. ¿Cuántos años voy a estar fingiendo que mi hobby es mi trabajo? ¿Cuántos años más puedo decir, no, sí, sí, soy cómico? Sí, sí, sí. ¿Vives de eso? Sí, realmente sí que vivo de eso. Pero no de ir a actuar. Y sí, pienso que estoy, que cuánto tiempo más puedo dedicarle a esto y a estar estresado. Y, ¿sabes? Y a estar aquí como, no, Dios, tengo que, este vídeo tiene que quedar más guay y tal, no sé qué. Y mi novia, y aún sigue escurrando. Sí, pero ahora, ahora voy. Y una hora después, sí, sí, ahora voy. Un segundo. Y después subes un vídeo que no lo ve nadie. No sé qué pasa en Twitter, es imposible que nada que subes lo vea nadie, ¿no? Y piensas, tío, estoy pasando de mi novia cuando llega de currar. Porque no, yo tengo que acabar esto. Es mi curro también, pero no es mi curro. Es una cosa que hago porque quiero. Que sí que es mi curro, pero no es mi curro. ¿Sabes lo que te digo? Y luego pienso, tío, para eso he estado así. Y a la vez me gusta mucho esto, no quiero dejar de hacerlo, pero... ¿Cuánto tiempo puedo estar así y no ir... Quiero decir, no, tengo que vivir en Barcelona porque tengo que actuar, porque tal... ¿Sí, realmente tengo que hacer eso? ¿O soy un pavo que tiene el club de pádel al lado y le gusta ir a jugar al pádel los domingos y es como... No, no, cariño, tenemos que vivir aquí porque tengo que ir al pádel. O sea, vale, igual... ¿Cuánto tiempo tendrás que ir al pádel? ¿Cuánto tiempo priorizarás ir al pádel a tener una vida saludable? Quizá tener hijos y tal. ¿Es tan importante el pádel? Me gusta mucho el pádel. Como me gusta el pádel, hoy hemos dormido pocas horas porque de madrugada ha vuelto la... ¿Os acordáis? La semana pasada hablé de esa yonki pobre que tiene... Que grita que se le desgarra el alma. Pues ha estado... Ha estado no sé cuánto rato esta noche gritando. Luego se ha ido, luego ha vuelto. Y es como ya, ¿qué estamos haciendo aquí? Igual tiene... Igual... Igual me estoy flipando mucho. Pero luego, yo qué sé, me he puesto el podcast de Arnau. He ido a comprar. Me he puesto el podcast de Arnau que hablaba con Tomás y... Y contaba un poco, bueno, pues cómo empezó en la comedia Tomás y tal. Y escucho el podcast de Arnau y pienso, bueno, es que esto... Vale la pena, ¿sabes? Vale la pena formar parte de esto y me gusta. Y luego tengo días de puta madre y el otro día hice el show en Barcelona y fue de puta madre. Gracias por venir. Bueno, fue... No estuve yo del todo fino, pero bueno, hacía mucho que no lo hacía. Pero bueno, me lo pasé bien y muchas gracias a la gente que vino. Estuvo divertido. Y mola, y mola. Y por eso en días como hoy normalmente no grabo. Porque no quiero ser el puto llorica que llora por tener la vida que él ha decidido. Pero eso, que por eso no grabo en días como hoy. Pero después hay cosas muy bonitas como que hoy he publicado el primer capítulo y luego hay gente comentando como, pues aquí estamos de nuevo con las idas de Olla de Adri. Bienvenidos a todos otra vez. Y es como... También me basta un comentario de estos de alguien para decir, no, sí, ha valido la pena. Cariño, esta semana que no te he dado ni un beso, ha valido la pena. Sí que le he dado besos a mi mujer. Más de uno. Pero bueno, mañana voy a estar en Madrid. Claro, esto ya no puedo hacer promo porque es mañana de que estoy grabando. Pero sí que puedo hacer promo para los próximos bolos. Voy a aprovechar. Próximos bolos. Estoy el día... Este jueves, 26, podcast en directo en la Llama Store. Cinco pavos. A ver qué sale. Luego, el 10 de octubre, podcast en directo también en la Llama Store. El 11 de octubre, show en el Medi, en el bar Mediterráneo. Y el 16 de octubre, show en la Sala Ambigu, en el Teatro Pavón, en Madrid. O sea, 11 en Barcelona, 16 en Madrid, mi show de stand-up. Entradas en adriromeo.com. Bien, pues eso. Perdón por dar la chapa y por ser un puto llorica. Por ser un gilipollas. Tengo una vida guay. Estoy contento. Espero que tú también. Todos tenemos que lidiar con cosas que no nos gustan. Todos tenemos ansiedad. Bueno, hay gente que no, espero. Pero que es algo normal y que lo único que hay que hacer es relajarse, respirar, salir a la calle y darte cuenta de que nada es muy importante. Y a la vez hay que darle valor a la vida que tienes. ¿Qué coño estoy haciendo? Espérate. Me voy a poner... El puto collar este del yin y el yang. Porque quién coño soy ahora diciendo hay que darle valor a la vida. Que ya está, Adri, que hagas putos chistes, que estás aquí para esto. Janis Joplin. Bueno, me he puesto esto y ya está, ¿no? Bueno, voy a hacerlo como... Voy a acabar el speech porque ahora soy el yogui del yin yang, ¿vale? Me pongo el collar y soy el yogui del yin yang. Eso, todos tenemos mierdas. Todos sentimos que la vida nos debe más de lo que tenemos. Y por eso hay que salir a la calle y dar las gracias a Buda por todo lo que tienes. Si tienes ansiedad es porque tienes algo que te preocupa. Si tienes algo que te preocupa es porque tienes algo que te importa. Y que te importe algo es la mayor demostración de que estás vivo. Abraza la vida. Y nos vemos la semana que viene en este... En una nueva clase de meditación y yoga. Para occidentales. Que han perdido la fe en su Dios. Y han encontrado enseguida otro. Mucho mejor. Otro. Que no les dice que recen tres aves María. Sino que les dice... Que hagan la postura del perro boca abajo. Mientras exhalan todos los problemas por la boca. La verdad es que es mucho mejor, ¿no? En eso ya gana el yoga a tu religión clásica. Que es que, bueno, el yoga te hace hacer ejercicio, ¿no? Creo que ganaría mucho la iglesia católica. Si quieres recuperar a Occidente. Si quiere no seguir perdiendo a tanta gente de Occidente que se está yendo hacia el mundo oriental. Hacia las filosofías orientales. Creo que debería empezar claramente por... En lugar de, ahora, levantaos. Padre mínime, la quixamine. Esto intenta ser latín. Agosanise, ave María, amén. No he ido nunca a la iglesia. Pero luego es como, vale, ahora sentaos. Dios nos dice en las Escrituras del Sagrado Corazón, ama a tu prójimo como si fuera tu jefe, del que depende tu ascenso. Y en lugar de hacer este discurso, o puedes hacer este discurso, pero que sea como, vale, levantamos las manos, inclinamos la espalda hacia atrás. No matarás y no dirás el nombre de Dios en vano. Vale, exhalamos. Nos tumbamos en el suelo, piernas hacia arriba, cabeza relajada. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Muy bien, ahora subimos las piernas hacia arriba, inhalamos, aguantamos la respiración y repetid conmigo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Exhalamos, bajamos las piernas. Saltamos hacia arriba, abrimos los brazos, nos quedamos en la posición de nuestro Señor Jesucristo. Bajamos el cuello hacia adelante y luego inspiramos, llevando el cuello hacia atrás. Notamos cómo se nos estiran todas las vértebras y dejamos fluir la energía, la energía de Jesucristo por nuestro cuerpo. Muy bien, corrige la posición. Si no llegas hasta atrás, si no llegas hasta atrás, quédate ahí, si te duele, perfecto. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, que ama al Señor. Exhalamos, bajamos la cabeza. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. ¿Sabes? Como un mix. Yoga, misa, yoga occidental, yoga cristiano. Eso es lo que necesita la iglesia, yoga cristiano. Porque los orientales te la están colando por ahí. Te la están colando porque hacen que la gente se sienta mejor. Y yo creo que no son tanto las palabras. Yo creo que no es que las enseñanzas de Buda sean mucho mejores que las de Cristo. Creo que la gente que se va a Buda hace una hora de ejercicio al día. Y luego está como, hostia, qué bien me siento desde que sigo a Buda. Bueno, te sientes bien desde que estiras tu cuerpo y haces flexiones o lo que te pida el maestro yogui o la maestra yogui en cuestión. Este verano me enfadé bastante con... Bueno, con una cosa simplemente me quedé como, what the fuck, que fue con Alcaraz rompiendo una raqueta contra el suelo. Y un montón de peña, un montón de gente como, Dios, pero qué vergüenza. Qué vergüenza, cómo puedes romper una raqueta en medio de un partido de tenis. De fútbol sería impresionante, ¿no? De tenis, madre mía. Qué vergüenza de tío. Antonio Baños vi que publicó, el héroe español, el héroe español. El héroe español. Como, sí, es verdad. Es algo, solo un tenista español y que es querido por España romper una raqueta contra el suelo. Ninguno de los otros. Y me da tanta vergüenza ver cómo la gente demuestra su ignorancia. Además, a veces gente que no debería demostrarla así, ¿no? Yo la demuestro aquí a diario. Pero esa exposición de toda esta peña, de todo el mundo de, qué vergüenza, madre mía, esto no se puede permitir. Será un tal, pero no es un gran deportista. Bueno, creo que es un gran deportista porque está, porque se cabrea cuando pierde. Y obviamente no es algo guay de hacer, pero, jo, y además que todo lo han hecho, todo el mundo lo ha hecho, ¿sabes? También había un punto de, es que la masculinidad, no sé qué, es como, ¿sabes cuántas raquetas ha roto Serena Williams? Puedes ser menos imbécil, tío. Pero bueno, esto es una chorrada. La cosa que me cabreó de verdad fue ver un anuncio de Dior con la música de Janis Joplin. ¡Uf! Es que el suelo se rompe fácil, pero no se ha roto. ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones! Un anuncio de Dior con la música de Janis Joplin. ¿Sabes? Sería... O sea, lo único peor que eso es hacer una campaña contra el abuso de menores con música de R. Kelly. O sea, una campaña contra la pederastia con Thriller de Michael Jackson. O sea, no se demostró, ¿no? Lo de Michael Jackson. Bueno, me quedo con la R. Kelly. Me parece tan... A mí está bien. O sea, no me gusta la Publi o lo que sea. No sé, pero está bien. Entiendo el sistema. Venga, pa'lante. Ahora estoy viendo Mad Men a tope con la Publi. No, pero lo entiendo. Ok, sí. Este sistema que en algunas cosas tampoco me gusta, pues también en algunas cosas nos permite vivir muy bien. Y mejor que antes seguramente. Pero un poco de decencia, tío. No utilices a Janis Joplin. Para un puto anuncio de Dior, tío. Una persona que era, ¿sabes? Todo lo alejado a esta superficialidad y a esta superficialidad y a este materialismo puro y absoluto y a este desprecio por el alma humana, ¿no? Ya creas en que el alma humana es algo etéreo o simplemente el alma humana como el espíritu humano, como nuestra capacidad de amar, de crear arte, ¿sabes? De ser humanos. Y no sé, me cabreó mucho. Estaba ahí viendo el anuncio como, no me jodas, tío. No me jodas. También usaron uno de John Lennon para Amazon. Pero bueno, John Lennon seguro que hubiese hecho anuncios para Amazon tarde o temprano. Han mordido el anzuelo. Living life in peace. Claro, ese anuncio estuvo bien, ¿eh? El de Venga Monjas. Ese estuvo bastante guapo. Bueno, en fin, que me supo mal, tío. Me supo mal que uses la canción de una persona muerta que murió atormentada precisamente porque, entre otras cosas, se metían con ella. Cuando estaba en la universidad, los pavos decían que era un pavo y que era feísima y no sé qué. Y ella sale, bueno, no sé, tampoco es que Dior sea el culpable del bullying por la estética. Realmente nada nos hace más humanos que el bullying por la estética. Igual eso es el espíritu humano también. No solo crear arte, sino hacer bullying al más feo de la clase. Eso es bastante humano. Es más humano que cualquier creación artística que hayamos hecho, lamentablemente. Pero es que hay gente que es fea y hay que hacerle bullying, ¿no? Así somos nosotros. ¿Qué le voy a hacer bullying al guapo? Eres guapísimo. Solo eres guapo, pero por los cánones de belleza. Por los cánones de belleza actuales. Que son los mismos desde la puta Grecia clásica. Yo no sé qué dicen de los cánones de belleza actuales. Pero tú ves a David de Miguel Ángel y ves a Brad Pitt y es el mismo canon, ¿eh? Creo que no. No sé hasta qué punto podemos decir de belleza actuales cuando hace dos mil y pico años ya eran esos cánones. Igual ha ido variando un poco, ¿no? Ha ido variando, seguro, seguro. Antes era como más blanco, ¿no? Cuanto más blanco mejor. No sé, nen. Pues eso. Me supo mal. Me supo mal lo de la Janice. Yo tampoco he escuchado mucho su música y a veces es too much para mí. Grita demasiado. A veces. Pero es usar una de las personas más genuinas de la historia reciente de la música. Reciente de los últimos 100 años. Para hacer una puta publicidad de qué era, de perfume o de... Entiendo que Dua Lipa sea la campaña de, ¿sabes? De lo que es. Que es, bueno, también de un perfume. Bueno, Dua Lipa sí es una marca. Es un producto. Sí tiene su... Pues tiene su personalidad también y tal. Y tiene sus podcasts en los que habla de movidas que creo que le preocupan genuinamente. De derechos humanos y de diferentes activismos y causas que me parece guay. Y creo que se ha posicionado en contra de Israel. Y creo que si haces eso, crees en ello. No creo que a nivel... En la industria musical eso te favorezca. Igual sí para tus fans. Pero bueno, que creo que lo que hace lo hace genuinamente bastante. Pero entiendo que es una marca al final y que esté anunciando perfumes y tal. Porque no es una tía que tiene un mensaje y que tiene algo dentro muy potente, original. Y que quiere distanciarse de cualquier frivolización de la humanidad. Que sí tenía la otra, Janis Joplin, ¿no? Entonces, a ver, y guay con Dua Lipa, ¿eh? Pero es verdad que también Dua Lipa. ¿Os acordáis cuando fue al Strip Club? Es que hace poco puso un tuit de... Never not having fun. Nunca sin pasármelo bien. Y es como, claro, hija de puta, si... Todos nos acordamos de... De ti con Rosalía en un club de striptease tirándole billetes a las strippers. Y busqué información de eso porque quedó como en el olvido, ¿no? Se tapó un poco, ¿no? No llego a salir mucho a la luz. Y le hicieron una entrevista al respecto y ella decía... No, es que yo soy feminista y como tal hay que apoyar a las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque, bueno, son mujeres y hay que apoyarlas. Que me parece bien, me parece una opinión totalmente válida y tal. Pero era como, Dua, Dua, tú no fuiste ahí porque querías apoyar a nadie. Tú fuiste ahí porque fuisteis a la fiesta de un rapero que la hacía ahí y estaban todos tirándole billetes a las putas o a las strippers. Y tú te apuntaste y ya está, y no pasa nada. Pero no me lo justifiques. No lo hiciste por eso. Eso es como si yo me voy a comer un entrecote increíble. Es como, no, lo hago por... Hay que apoyar a los ganaderos. Lo hago por los ganaderos. No, lo haces porque en ese momento me apetece mucho un entrecote. Y a ti en ese momento te apetecía estar con todas las jet sets de la música tirando billetes a las strippers y no pasa nada. Ya está. Pero, claro, la gente una vez ha pasado... Vale, ¿cómo justifico este hecho ocioso, esto que he hecho? ¿Cómo hago que encaje con mis valores o con los valores que digo tener? Entonces está ahí como, vale, vale, vale. Pues hay que... Trabajadores sexuales. Hay que apoyarlas. Cada billete que les tiraba así... Es verdad que no se la ve en actitud increíblemente de... ¿Sabes? Como si estaban algunos raperos por detrás y tal. Ella estaba un poco más como discreta. Como, venga, un billete por aquí, un billete por aquí. Incluso creo que Rosalía molaba más como los tiraba los billetes encima de las strippers. Es que Dua Lipa. Pero bueno, por ahí, por ahí. Pero sí, eso me hizo pensar, ¿no? En esto de que la mayoría de cosas que hacemos, la peña, no es con fines políticos o activistas. Es porque te apetece hacerlas en ese momento. Es porque te gusta algo o quieres hacerlo. Y luego... Le intentamos dar una forma bonita. Luego es como, vale. No, no, no. Yo lo hago con el carnet de conducir. A veces cuando me preguntan digo... Bueno, es que estoy en contra del uso individual, del uso del automóvil. Porque el planeta está en un momento muy duro y bueno... Creo que hay que apostar por el... Me da palo. Me da palo sacarme el carnet. Ya está. Puto cambio climático me va a hacer a mí no pillarme un coche. Pero no lo tengo y tengo que sacármelo. Está en mi lista de proyectos. Pero sí, nunca da el pego. Claro, cuando nunca has tenido ideales o cuando nunca los has sido... Cuando nunca has hecho bandera de ellos, porque luego cada uno tiene sus valores. Pero cuando no son tu marca tus valores, no puedes jugar esta carta. Porque la gente ya sabe. ¿Cómo que no coges el coche por el cambio climático, imbécil? No has hecho tú nunca nada por el cambio climático, lo vas a hacer ahora. Pero a la vez, cuando no promulgas tus valores, no estás atado a esos valores. Que luego nunca... Nunca estás tan a tope, como dices. Casi nunca. Luego hay gente que sí. Y luego hay mucha gente que sí que hace cosas igual porque les da palo, pero lo hacen por activismo. No hay que... No digo que eso no exista. Bien. Voy a acabar este capítulo... Inaugurando la sección, que espero que ya tenga sintonía. Hablándole al arroz, a ver qué pasa, estoy hablándole al arroz. Hablándole al arroz, a ver qué pasa, estoy hablándole al arroz. ¿Qué pasará? Bien, esta es una sección en la que voy a meter... Hoy solo voy a... Lo que voy a hacer hoy es hervir el arroz. ¿Vale? Voy a hervir el arroz y a meterlo en dos botes de cristal. ¿Por qué hago esto? Porque no sé si habéis oído esta movida de que si tú tienes dos botes de arroz, en uno escribes en el bote como amor y en el otro odio, y a uno le dices cosas buenas y al otro cosas malas, el bote al que le dices cosas malas se pudre antes. Y quiero comprobar, a ver qué pasa con esto. Entonces esta va a ser una sección de este año, bueno, no todo el año porque llega un punto en el que los dos arroces se pudren. Pero bueno, esta es mi idea. Entonces, hoy voy a hervir el arroz. Y luego ya en futuros programas pues les diré cosas bonitas a uno y feas al otro. Bueno, estáis presenciando la cosa más cutre que se ha hecho en la historia del podcast, yo creo. Voy a cocinar el arroz. No tengo micro de solapa y este es el apaño que he hecho, ¿vale? Hay un cubo, la caja de las medicinas y el micro. Espero que esto no sea demasiado para vuestro sentido de la estética y de las cosas bien hechas. Además estoy como así inclinado, ¿no? Bueno, yo creo que se escuchará. Ahora, no os dejéis llevar por el número 10 de mi camiseta. Es la camiseta con la que jugaba en la uni un año, dos años jugamos el torneo de la uni de fútbol. Pero el 10 es como el número de crack. Pero para nada era el crack. Era como cuando la sana diarra llevaba el 10 en el Madrid. Era como, ¿por qué lleva el 10 este pavo? Lo hizo bien, ¿eh? Pero no era el crack. Bueno, vamos a ver. Lo primero para la prueba del arroz es abrir el arroz. Vamos a abrir el arroz. Uf, ya se ha abierto así de mal. No, mierda, se está cayendo el arroz. Vale. Vale. Hay maneras mejores de hacerlo. Bueno, he puesto el arroz aquí. Las cantidades dan iguales, solo para hacer dos botes de arroz. Voy a poner un poco más. Si no se llena el bote, ¿qué pasa? Se oxida antes. Bien. Ahora he puesto el agua. Lo he puesto así como, porque no importa. No lo estoy cocinando. No he tomado medidas. Normalmente se pone más o menos el mismo agua que el arroz. Depende cómo hagáis el arroz. No le he puesto ajo, no le he puesto sal. Da igual. Es arroz crudo, puro, sin adornos, para hacer el experimento. Bueno, ahora hay que esperar, ¿no? A que se hierva. Creo que voy a aprovechar a hacerme la comida, porque tengo que comer también. ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo puede ser que siga cayendo arroz? Bien, he cerrado el arroz. Sigue cayendo arroz, tío. Normalmente no soy tan gilipollas, ¿vale? Me gustaría dejarlo claro. Sé hacer arroz. He cocinado arroz a la cubana más de tres veces. Es muy importante que viva en la ciudad, mi amor. Tengo que vivir en Barcelona, porque estoy haciendo arte en Barcelona. Espero que valga la pena. Arroz por todo. Voy a comer hervido. Atún. 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 Enseña un puerro y dice atún. Madre mía. Judías planas. No sé por qué. Es la primera vez que oigo el adjetivo plana. Judía verde, ¿no? Monchetas. Monchetas. Zanahoria, ¿no lo compres todo envasado? Ya, bueno. Tenía prisa hoy, ¿vale? Tenía prisa. Y el brócoli siempre viene envasado. No hay alternativa. He traído este brócoli. Viene todo en plástico. ¿Qué puedo decir? Hostia, hostia, hostia. Hostia, Adri. Hostia puta. Madre mía. Eso es lo que me pasa siempre cocinando. Me pongo a hacer otras cosas y mi capacidad intelectual y mis tips y mis habilidades de cocina requieren que si yo estoy hirviendo arroz, 10 minutos que tiene que hervir o lo que tenga que hervir, tengo que estar los 10 minutos así. Cuando esté hecho el arroz ya paso a otra elaboración. Joder, y le vuelve a pasar. Le vuelve a pasar mientras habla, tío. Esta cocina es fatal para hacer un programa de cocina, ¿no? El cocinero siempre está de espaldas. Cancelado, tío. Cancelado por comprar las frutas, las verduras envasadas. Lo único que compro envasado siempre o casi siempre son las zanahorias. Tengo que reconocer que esto lo suelo comprar envasado. Pero todo lo demás... ¿A quién me estoy justificando? ¿A alguien que está viendo esta mierda? ¿Me va a juzgar por el envase? ¿Y no por el contenido? Aquí tengo los botes en los que voy a poner el arroz. ¿Qué pasa? Que ahora están llenos de otras cosas. Tengo que arreglar esto. Esto es historia del podcast, ¿eh? Esto es increíble, ¿eh? Esto un día me voy a morir. No se ve ni la olla, ¿no? Está aquí, está hirviendo. Os lo prometo. Un día me voy a morir y la gente va a decir como... Hostia. Verá este capítulo. La gente verá este capítulo. El día que me muera. Como recordando cosas. Y dirá, no. No hemos perdido nada. No hemos perdido nada. Está mejor muerto. Joder. Voy a hacer la escurrida. Lo que es escurrir. Voy a escurrir. Entonces hago... Se ve, ¿eh? Esto se ha parado hace un rato ya. Mirá, no sé ni si está enfocado, si no está enfocado. A todo esto, mi puta comida, ¿sabes? Dios, como odio mi vida. Bien, tengo el arroz. Y tengo los dos botes. Voy a escribir con el rotulador. Amor y odio. Hostia puta, venga. Amor. No funciona. Obviamente. Obviamente que no funciona. ¿Cómo iba a funcionar algo? Bien. Bienvenidos a Bricomanía. Bien. Escribe primero. Amor. Toma ya. Bien, ya tenemos amor y odio. Amor y odio ya lo tenemos, ¿vale? Entonces. Arroz. El odio. No hay truco, ¿eh? Cago en la puta. Qué puta chorrada, tío. Pues ya lo tendríamos. Tenemos. A ver si se está enfocado. Voy a hacerlo ahí. Yo creo que ahí se ve de puta madre. Entonces. No. No. Me quedé sin cámara, vale. Off. Me estoy quedando sin batería. Despido el programa de hoy. Gracias por estar ahí. Tenemos el bote de odio. Voy a empezar diciéndole al bote de odio. Voy a empezar con el de amor. Amor. Te quiero. Te quiero. Arroz. Te quiero. Eres la Dua Lipa de los arroces. Te quiero. Estás buenísimo. Es muy atractivo. No la parte de ir del club de striptease. Eso no. La parte de que todo el mundo te adora. Te queremos. Nos das alegría. Un beso, amor. Vale. Rápido. Odio. Rápido. Tengo que decir algo. ¿Qué puedo decir? Uf. ¿Quién eres? Eres una mierda. Eres una mierda de arroz. Eres un arroz. Eres un arroz que un niño del tercer mundo que tiene hambre te vería y diría, me sigo muriendo de hambre. No quiero comerme este arroz. No quiero comerme este arroz. Está malo este arroz. Eres, eres la, no eres Dua Lipa, eres la tía a la que Dua Lipa le tiraba dinero. No, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Eso no es malo. Eso no es malo. Eso es neutral. Así que, olvida esto, arroz. Eres el arroz que no querría un niño del tercer mundo. Prefiero morirme de hambre. Hola, esto está sonando demasiado fuerte. ¿No? Está picando mucho. ¿Puede ser? Bueno, bueno. No iba a salir. Eres el capítulo de hoy. Arroz. Eres la mierda de capítulo que ha salido hoy. Eres el día de hoy. Eres el día de hoy en arroz. Nos vemos la semana que viene en el podcast. Gracias por estar ahí. Sois los y las mejores. Viva la vida. Que tiene de yin y tiene de yang.